Nosotros desde que recibimos la gobernación en el mes de mayo del año pasado, hicimos un compromiso que era el que al terminar nuestra gestión del 2026, no exista un solo cruceño que no tenga acceso al agua potable y a la luz eléctrica. No podemos hablar de un desarrollo del departamento cuando aún no tenemos lugares que tengan agua potable y estamos hablando cerca de la ciudad como es Montero, un pueblo pujante, un pueblo en desarrollo, un pueblo valiente que trabaja insaciablemente por el desarrollo de Santa Cruz y de Bolivia y sin embargo no tiene servicios básicos que son de un pueblo que necesita vivir en dignidad. Por eso hicimos ese compromiso, por eso le agradecemos a nuestro alcalde y a la cooperativa Cosmol a través de su presidente ese trabajo y esa alianza entre el sector público y privado porque esa es la manera en que podemos llevar adelante los proyectos y trabajar por nuestras regiones. de la misma manera es un honor estar acá cumpliendo ese compromiso, el pozo ha desarrollado 200 metros de profundidad con una posibilidad de llevar adelante, tener 50 litros por segundo, lo que va a dar la posibilidad de dar las condiciones en que nuestra gente tenga el acceso al agua potable. Nuestro compromiso está aquí, trabajar por nuestra gente, trabajar por Montero, por el desarrollo y que al terminar nuestra gestión podamos decir, cumplimos lo que prometimos y eso es lo que buscamos. Bueno, hemos invitado también al alcalde y aprovecho la oportunidad que nos han brindado a comenzar a trabajar en conjunto en una tremenda y gran Santa Cruz metropolitana. Una Santa Cruz metropolitana que abraza e invita a Montero a ser parte de esta ley 187 departamental que habla de planificación conjunta, siempre con respecto absoluto a las autonomías municipales, pero una planificación que solo con el inicio de la coordinación entre los municipios que componen esta región metropolitana nos permitiría ahorrar recursos municipales, recursos municipales que se ahorran por terminar con la duplicidad de funciones entre municipios vecinos y hermanos que compondrían esta realidad metropolitana. Hay grandes planes para este territorio y esos ahorros necesariamente serán invertidos para buscar mejor calidad de vida para cada uno de los ciudadanos que componen esta hermosa y pujante sociedad cruceña montereña. En este día tan especial, este día mundial del agua.